Les comentamos que los elementos de seguridad están siendo los encargados de verificar que la población cumpla con la cuarentena domiciliar, así como verificar que los salvadoreños que transitan por el país tengan la documentación requerida. Esto, sin embargo, los pone en riesgo por la cantidad de contactos que tienen al día. El periodista Enrique López nos cuenta más. Son los encargados de verificar que la población continúe acatando la cuarentena domiciliar. A diario instalan controles vehiculares para constatar que los salvadoreños que se dirigen hacia sus trabajos presenten la documentación requerida para transitar por el país. Los elementos de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, incluso gestores de tráfico están en la primera fila de la emergencia para contener la propagación del coronavirus, situación que los vuelve vulnerables al contagio. Gracias a Dios hay mucha aglomeración. Y han puesto que tenemos que lavarnos antes de que entramos. La implementación de las medidas de prevención son de vital importancia para evitar que en las delegaciones policiales se genere un foco de infección. Según el inspector jefe Vladimir Rivas, subjefe de la delegación San Salvador Centro, previo a la declaratoria de la emergencia nacional, el personal policial fue capacitado para mantener la salubridad en las instalaciones. Además, se les ha proporcionado mascarillas y guantes para su protección. meter inmediatamente la ropa que utilizamos a una lavadora o lavarla inmediatamente, así mismo como también desinfectar los zapatos o la bota que utilizamos. Todo ello en aras de que no traer el virus y que no tengamos ningún contagio al interior de las unidades. En el caso de los soldados que trabajan en coordinación con la PNC, según el testimonio de uno de ellos, la Fuerza Armada no les ha provisto ningún tipo de medida de seguridad para evitar ser contagiados por el virus. La compra de mascarillas, guantes y alcohol gel corre por su cuenta. Las jornadas extensas de trabajo, el constante contacto con la población y la falta de medidas sanitarias pueden cobrar un precio muy alto en las instituciones de seguridad pública del país. Reducir su vulnerabilidad al contagio por el momento depende de cada uno de ellos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.